Bienvenidos a mi podcast. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Adalud Márquez, alias Hermana Águila, y en este nuevo capítulo vamos a leer un libro muy especial de una autora aún más especial. Hablamos de Mari Oliver y del libro Felicity es el que os traigo el día de hoy. Mari Oliver, la autora de este libro llamado Felicity, es sin duda un ser muy 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 especial. Ella fue la ganadora del premio Pulitzer y en este libro regresa a sus orígenes literarios, con este canto a la naturaleza con el que defiende el amor por encima de lo material, rechazando la prudencia y la cautela en el misterioso paisaje del corazón humano. Oliver invita aquí al lector a liberarse de las cosas que pueden ser robadas, para quedarse solo con aquello que le pertenece para siempre. Felicity es una ventana abierta a la alegría, a lo salvaje del mundo y al alma humana, que reivindica la esperanza sin caer en la condescendencia o en la melancolía, una inspiración única para quien ama la vida. Washington Post dice, una celebración de la naturaleza y de las relaciones humanas, la sencilla alegría de la poeta más querida de América. Y The New York Times dice, los poemas de Oliver son convincentes y genuinos, como la primera brisa que toca la primavera. Este libro que os voy a leer es de la editorial Valparaíso y la traducción es de Nieves García Prados. Felicity de Mari Oliver. Vamos a ello. Este libro está estructurado en un prólogo y en 38 poemas. Dentro de esos 38 poemas está estructurado en tres partes. El viaje, amor y felicidad. Vamos a comenzar con el viaje. El viaje. Rompiste la jaula y volaste. Rumi. No te preocupes. Las cosas se toman su tiempo. No te preocupes. ¿Cuántos caminos siguió San Agustín antes de convertirse en San Agustín? Caminando hacia Indian River. Estoy preparada para la primavera. Pero no ha llegado. Todavía no. Aún así camino, en busca de algún brote temprano. Se trata sobre todo de actitud. Estoy segura de que algo veré. Comienzo por el sendero, escudriñando en todas direcciones. Los manglares, como siempre, permanecen en su agua amada. Sus hojas nuevas son pequeñas, suaves y pálidas. Y mira, el modo en el que el amanecer golpea en ellas. Podrían ser flores abriéndose. Rosas. Todo el mundo se hace de vez en cuando estas preguntas para las que no existe respuesta. El origen del mundo. La existencia de Dios. ¿Qué sucede cuando se baja el telón y nada lo detiene? Ya no habrá besos. Ni Super Bowl, ni visitas al centro comercial. Rosas salvajes, les dije una mañana. ¿Tenéis las respuestas? ¿Y si las tenéis, me las daríais? Las rosas sonrieron dulcemente. Perdónanos, respondieron. Pero como puedes ver, justo ahora estamos totalmente ocupadas siendo rosas. Momentos. Hay momentos que exigen ser cumplidos. Como decirle a alguien que le amas. O regalar tu dinero. Todo. Tu corazón palpita, ¿verdad? No estás encadenado, ¿verdad? No hay nada más patético que la prudencia. Cuando lanzarse podría salvar una vida. Incluso, posiblemente, la tuya. El mundo en el que vivo. Me he negado a vivir encerrada en la casa ordenada de las razones y evidencias. El mundo en el que vivo y en el que creo es más amplio que eso. Y, de todos modos, ¿qué tiene de malo el quizás? No creerías lo que he visto una o dos veces. Voy a decirte algo. Solo, si hay ángeles en tu cabeza, podrás, algún día, posiblemente, ver alguno. ¿Hablan los árboles? ¿Le responden los árboles al viento cuando el viento les hace alguna invitación? Como algunos de nosotros, ¿hablan también con el sol? Pienso que sí. Y si tal creencia requiere de una prueba, déjame añadir que a veces se quejan mucho. Pero hay más. Si puedes escuchar a los árboles en sus horas tranquilas, seguro que también podrás hacerlo después, gritando en el aserradero. Me complace decirle. Señor muerte, me complace decirle que hay fisuras en su largo abrigo negro. Hoy, Rumi, muerto en 1273, vino a visitarme. Y no por primera vez. Es cierto que no habló con su lengua, sino desde la memoria. Y si era alto o bajo, lo desconozco. Pero era tan real como el árbol bajo en el que me encontraba. Solo porque algo sea físico no significa que sea lo mejor. Él me ofreció un poema o dos y empezó a pasear. Me senté un rato sintiéndome satisfecha y sintiendo la satisfacción en el árbol. ¿No se comparte todo en el mundo? Y uno de los poemas contenía un árbol. Así que, por supuesto, el árbol se sintió incluido. Así es Rumi, capaz de zafarse sin dificultad de su largo abrigo negro. ¡Oh, señor muerte! Hojas y flores a lo largo del camino. Si fueras John Muir, querrías árboles para vivir entre ellos. Si fueras Emily, serías un jardín. Trata de encontrar el lugar adecuado para ti mismo. Si no lo logras, al menos sueña con él. Cuando uno vive solo y está solo, el cuerpo felizmente persiste en el viento o en la lluvia, o chapotea en el río gélido, o emerge de la superficie helada de la nieve. Cualquier cosa que emocione. Dios o los dioses son invisibles, bastante comprensibles, pero lo sagrado es visible, completamente. Algunas palabras nunca saldrán de la boca de Dios. No importa cuánto te esfuerces en escuchar. En toda la obra de Beethoven no encontrarás una sola mentira. Todas las ideas importantes tienen que incluir a los árboles, las montañas y los ríos. Para comprender muchas cosas, tienes que comunicarte con tu propia condición. Durante cuántos años vagué lentamente por el bosque. ¡Qué maravilla y qué gloria me habría perdido si hubiera tenido prisa! La belleza puede gritar y susurrar a la vez. Y continuar sin dar explicaciones. La cuestión es, tú eres tú. Y eso es todo lo que hay que mantener para siempre. Me despierto por la mañana. ¿Por qué la gente sigue pidiendo ver el documento de identidad de Dios, cuando la oscuridad abriéndose a la mañana es más que suficiente? Sin duda, cualquier dios podría apartarse asqueado. Piensa en la reina de Saba acercándose al reino de Salomón. ¿Crees que ella preguntaría? ¿Es este el lugar? Alondra. ¿Alguien ha visto una alondra? La he estado buscando durante unos 40 años. Infructuosamente. Solía vivir en el campo. Fui muchas mañanas directa al bosque haciendo novillos en la escuela. No había alondras en la escuela. Para mí, aquello ya era una buena razón para no querer estar allí. Pero ahora el asunto es más serio. Ya no hay campo. Ni siquiera los bosques han sobrevivido. Así que, ¿dónde está la alondra? Si alguien la viera, ¿podría hacérmelo saber a toda prisa? La tormenta más feroz. Ayer, la tormenta más feroz que jamás he presenciado, cruzó de oeste a este. Una bestia desalineada, aullando en el cielo, lanzando granizo y hasta relámpagos, imprimiendo su fulminante lenguaje ilegible, seguido de una carcajada verdaderamente espantosa. Pero no, quizás no se trata de una risotada, sino de un aviso necesario. Según parece, algo que hacer con poder. ¿Qué podría ser? ¿Qué podría ser? ¿Qué crees que podría ser? Cop Creek. Estoy a la orilla del río en la mañana y me pregunto, ¿debo saltar y disfrutar como siempre, como he hecho cientos de veces, del paso de mis piernas hasta el otro lado? Determinadas circunstancias son inevitables, aunque haya algo en mí que se niegue a rendirse. No pierdo mucho tiempo en eso, salto, y por primera vez, en 77 años, caigo al agua. ¡Qué maravillosa zambullida! Nada es demasiado pequeño como para no hacerse preguntas. El grillo no se pregunta si existe el cielo, o si es que existe, si habrá espacio para él. Es otoño, el romance ha acabado. Aún así, canta. Si puede, entra en una casa por el resquicio más pequeño de la puerta. Entonces, la casa se vuelve más fría. Canta despacio, y más despacio, y de pronto, nada. Debe de significar algo, no sé qué, pero sin duda no significa que no haya sido un excelente grillo durante toda su vida. El silbido de los cisnes. Inclinas la cabeza cuando rezas o miras al cielo azul. Toma una decisión. Las oraciones vuelan en todas direcciones. Y no te preocupes del idioma que uses. No hay duda de que Dios los entiende todos. Incluso cuando los cisnes vuelan hacia el norte y hacen este alboroto, Dios seguramente está escuchando y comprendiendo. Rumi decía, No hay prueba alguna del alma. Pero, ¿no es la llegada de la primavera y el modo en el que brota en nuestros corazones una buena señal? Sí, lo sé. El silencio de Dios nunca se quiebra. Pero, ¿es realmente un problema? Hay cientos de voces después de todo. Y además, ¿no crees, solo sugiero, que los cisnes saben tanto como nosotros sobre todo este asunto? Así que escúchalos y obsérvalos, cantando mientras vuelan. Toma de todo esto lo que puedas. Trastero Cuando me mudaba de una casa a otra, había muchas cosas para las que no tenía espacio. ¿Qué podía hacer? Alquilé un trastero y lo llené. Los años pasaron. De vez en cuando iba allí y miraba, sin que nada ocurriera, ni una sola punzada en el corazón. Cuantos más años cumplía, las cosas que me importaban eran cada vez menos, pero más importantes. Así que, un día rompí el candado y llamé al basurero. Se lo llevó todo. Me sentí como el burrito a que, finalmente, le quitan la carga de encima. Cosas, quémalas, quémalas. Haz un hermoso fuego. Habrá más espacio en tu corazón para el amor, para los árboles, para los pájaros que nada poseen. La razón por la que pueden volar. Humildad Los poemas llegan listos para empezar. Los poetas son solo el transporte. Para Tom Shaw ¿De dónde llega este frío? Procede de la muerte de tu amigo. ¿Tendré siempre, a partir de ahora, este frío? No, disminuirá, pero siempre estará contigo. ¿Cuál es la razón? ¿No fue tu amistad siempre tan hermosa como una llama? Esa larga distancia. Esa larga distancia donde comienzan las nubes. La forja que golpea el relámpago y el porche negro en que las estrellas están vestidas de luz. Y se cierra un pacto para el sendero de la luna. En todo ello pienso ahora. Después de toda una vida de jilgueros, de arroyos sinuosos, de corderos que juegan, de las apasionadas manos del sol, del frescor bajo los árboles hablando hoja a hoja, de zorros y nutrias deslizándose por la nieve, de delfines para los que sin duda los mares fueron creados, del rocío de las golondrinas surgiendo en otoño. Después de todo eso, ahora pienso en la larga distancia. Esta mañana. Esta mañana los huevos del pájaro cardenal han eclosionado y los polluelos ya pillan para pedir comida. No saben de dónde viene, solo siguen gritando, ¡Más! ¡Más! Como si no importara otra cosa. No han tenido un solo pensamiento. Sus ojos aún no se han abierto, nada saben del cielo que les espera o de los miles, millones de árboles. Ni siquiera saben que tienen alas. Y así, como un sencillo acontecimiento de barrio, un milagro está sucediendo. ¿Qué no es? Esto no se trata solamente de sorpresa y placer. No solo es belleza en ocasiones demasiado caliente para tocarla. No es una bendición con un principio y un final. No es solo un verano salvaje. Esto no es condicional. Todo lo que estuvo roto ha olvidado su ruptura. Vivo ahora en un rascacielos. A través de cada ventana entra el sol, igual que tu presencia. Nuestro tacto, nuestras historias, tan terrenales y sagradas a la vez. ¿Cómo puede ser así? Pero lo es. En cada día hay algo cuyo nombre es para siempre. Salvo el cuerpo. Salvo el cuerpo de quien amas. Incluyendo todas sus expresiones en privado y en público, los árboles, creo yo, son las más bellas formas sobre la tierra. Aunque, desde luego, si esto fuera un concurso, los árboles quedarían en un extremadamente distante segundo puesto. No hay nadie que diga. No hay nadie que diga. Voy a ser prudente y astuto en materia de amor. Que diga. Voy a elegir con calma. Porque solo aquellos amantes que no eligieron en absoluto, pero fueron, por así decirlo, elegidos por algo invisible y poderoso, e incontrolable y bello, e incluso posiblemente inapropiado, solo aquellos saben de qué hablo en esta conversación sobre el amor. El estanque. Un nuevo verano es agosto y otra vez me bebo el sol y los lirios se despliegan por el agua. Ahora sé que lo que quieren es tocarse el uno al otro. No he estado aquí desde hace muchos años. Había seguido viviendo mi vida. Del mismo modo que a la garza real le gustaría poder cantar, pero solo grazna. Y a mí también me gustaría. Un pequeño agradecimiento de cada garganta podría ser suficiente. Así es como ha sido. Y así es como es. Toda mi vida he sido capaz de sentir felicidad. Salvo cuando no lo era. Y también lo recuerdo. Cada una de nosotras llevaba puesta una sombra. Pero justo ahora es verano de nuevo y observo a los lirios hacerse reverencias. Entonces se deslizan en el viento y el brote del deseo los acerca. Cerca los unos de los otros. Muy pronto volveré y comenzaré el camino a casa. Y quién sabe, tal vez esté cantando. El fin de la primavera. Por fin el mundo está comenzando a cambiar. Crece su fiebre. Las hojas se despliegan. Y los insontes se encuentran suficientes razones y respiran nuevas canciones de moda. Lo hacen. Puedes contar con ello. En cuanto a los amantes, están descubriendo nuevas formas de amar. Escucha. Sus ventanas están abiertas. Puedes oírlos reír. Sin primavera, quién sabe qué sucedería. Un montón de nada, supongo. Las hojas están todas en movimiento. Del mismo modo que en que un joven rema y rema en su barco de madera. Sin ningún destino al que querer llegar. Este es el final. El final. Pero es hermoso y encantador. Y nosotras dos juntas somos parte de esto. Una casa o un millón de dólares. Hay quien lo hace. Unos por desesperación. Otros por codicia. Roban. Los más poderosos y astutos podrían robar una casa entera o un millón de dólares. Eso está hecho. Pero, pero, ¿qué importa? El amor es lo único que el corazón anhela. Y el amor es lo único que no se puede robar. No quiero perder. No quiero perder. No quiero perder la única hebra del complejo brocado de esta felicidad. Quiero recordarlo todo. Por eso estoy aquí, tendida, despierta y soñolienta. Pero no lo suficiente como para rendirme. Justo ahora me alcanza un momento de hace años la primera luz de la mañana. El hábil y dulce gesto de tu mano llegando a mí. Acabo de decirte. Acabo de decirte algo ridículo y en respuesta tu gloriosa risa. Son estos los días en los que el sol se desliza de vuelta al este y la luz en el agua parece que reluce como nunca antes. No puedo recordar cada primavera. No puedo recordarlo todo. Son muchos años. ¿Son los besos de la mañana los más dulces? ¿O los de las tardes? ¿O los de los intermedios? Todo lo que sé es que gracias debería aparecer por alguna parte. Así que por si acaso no lo puedo encontrar en lugar perfecto gracias. Gracias. El regalo. Estate mi alma tranquila y firme. La tierra y el cielo todavía observan aunque el tiempo se escurra del reloj y tu paso que era seguro y rápido se haya convertido en lento. Así que sé lenta si tienes que serlo pero deja que el corazón interprete su verdad. Ama todavía como una vez amaste profundamente y sin paciencia. Deja que Dios y el mundo sepan que estás agradecida. Ese es el regalo que te han dado. Tercera parte. Felicidad. Allá afuera más allá de las ideas del bien y del mal hay un campo. Allí te encontraré. Rumi. Una voz desde no sé dónde. Parece que amas este mundo. Sí, dije, este precioso mundo. ¿Y no te importa a la mente que te mantiene ocupada todo el tiempo con sus oscuras y brillantes preguntas? No, estoy bastante acostumbrada, ocupada, ocupada, todo el tiempo. ¿Y no te importa vivir con aquellas preguntas? Me refiero a las difíciles a las que nadie puede responder. en realidad son las más interesantes. ¿Y tienes alguna persona en tu vida cuya mano quieras apretar? Sí, la tengo. Seguramente entonces debes de ser muy feliz allí abajo en tu corazón. Sí, dije, lo soy. No, nunca había estado en este país. No, nunca había estado en este país antes. No, no sabía a dónde me conducirían los caminos. No, no tenía intención de volver atrás. Yo pensé, vayamos lentamente con esto. Yo pensé, vayamos lentamente con esto. Es importante, deberíamos pensarlo en profundidad, deberíamos dar pequeños pasos meditados, pero bendícenos, no lo hicimos. Esto y eso. En este temprano baile de un nuevo día, los perros saltan en la playa, los desfines saltan no muy lejos de la orilla. Alguien se inclina sobre mí, me está besando lentamente. ¿Cómo te amo? ¿Cómo te amo? Oh, de este modo y de aquel modo. Oh, felizmente. Quizá pueda yo explicarlo con una demostración. Como esto y como esto y... no más palabras ahora. Esa pequeña bestia. Esa hermosa y pequeña bestia, el poema. Hace lo que le viene en gana. Unas veces pretendo implorar a las manzanas, pero él desea ser carne roja. Otras veces quiero caminar tranquilamente por la orilla, pero él prefiere quitarse toda la ropa y sumergirse. En ocasiones quiero usar palabras diminutas y hacerlas importantes, pero comienza a gritar el diccionario las oportunidades. Hay días en que quiero resumir y dar las gracias, poner las cosas en orden y entonces comienza a bailar por la habitación sobre sus cuatro patas peludas, riendo y acusándome de ser escandalosa. Pero también hay veces cuando pienso en ti y sonrío que se sienta enmudecido con una pata bajo la barbilla y solamente escucha. Segunda parte Amor Quien no corre hacia el encanto del amor atraviesa un camino en el que nada vive Rumi ¿Cuándo sucedió? ¿Cuándo sucedió? Fue hace mucho tiempo. ¿Dónde sucedió? Fue muy lejos de aquí. No, cuéntame, ¿dónde sucedió? en mi corazón ¿Qué está tu corazón? ¿Qué está haciendo ahora? Recordando, recordando. El primer día Después de que te fueras salté arriba y abajo aplaudí me quedé mirando fijamente al vacío aquellos días estaba hambrienta de felicidad así que podría decirse que fue tan estúpido como serio podría decirse que fue la primera y cálida punzada posible podría decirse que sentí propagarse hojas y flores a lo largo del camino Si fueras John Muir querrías árboles para vivir entre ellos Si fueras Emily serías un jardín Trata de encontrar el lugar adecuado para ti mismo Si no lo logras al menos sueña con él Cuando uno vive solo y está solo el cuerpo felizmente persiste en el viento o en la lluvia o chapotea en el río Gélido o emerge de la superficie helada de la nieve cualquier cosa que emocione Dios o los dioses son invisibles bastante comprensibles pero lo sagrado es visible completamente Algunas palabras nunca saldrán de la boca de Dios no importa cuánto te esfuerces en escuchar en toda la obra de Beethoven no encontrarás una sola mentira no es una sola mentira todas las ideas importantes tienen que incluir a los árboles las montañas y los ríos para comprender muchas cosas tienes que comunicarte con tu propia condición durante cuántos años vagué lentamente por el bosque qué maravilla y qué gloria me habría perdido si hubiera tenido prisa la belleza puede gritar y susurrar a la vez y continuar sin dar explicaciones la cuestión es tú eres tú y eso es todo lo que hay que mantener para siempre me despierto por la mañana ¿por qué la gente sigue pidiendo ver el documento de identidad de Dios cuando la oscuridad abriéndose a la mañana es más que suficiente? sin duda cualquier Dios podría apartarse asqueado piensa en la reina de Saba acercándose al reino de Salomón ¿crees que ella preguntaría ¿es este el lugar? Alondra ¿alguien ha visto una alondra? la he estado buscando durante unos 40 años infructuosamente solía vivir en el campo fui muchas mañanas directa al bosque haciendo novillos en la escuela no había alondras en la escuela para mí aquello ya era una buena razón para no querer estar allí pero ahora el asunto es más serio ya no hay campo ni siquiera los bosques han sobrevivido así que ¿dónde está la alondra? si alguien la viera ¿podría hacérmelo saber a toda prisa? La tormenta más feroz ayer la tormenta más feroz que jamás he presenciado cruzó de oeste a este una bestia desalineada aullando en el cielo lanzando granizo y hasta relámpagos imprimiendo su fulminante lenguaje ilegible seguido de una carcajada verdaderamente espantosa pero no quizás no se trata de una risotada sino de un aviso necesario según parece algo que hacer con poder ¿qué podría ser? ¿qué podría ser? ¿qué crees que podría ser? Cobb Creek Estoy a la orilla del río en la mañana y me pregunto ¿debo saltar y disfrutar como siempre? ¿como he hecho cientos de veces del paso de mis piernas hasta el otro lado? Determinadas circunstancias son inevitables aunque haya algo en mí que se niegue a rendirse no pierdo mucho tiempo en eso salto y por primera vez en 77 años caigo al agua ¡qué maravillosa zambullida! Nada es demasiado pequeño como para no hacerse preguntas El grillo no se pregunta si existe el cielo o si es que existe si habrá espacio para él Es otoño el romance ha acabado aún así canta si puede entra en una casa por el resquicio más pequeño de la puerta entonces la casa se vuelve más fría canta despacio y más despacio y de pronto nada debe de significar algo no sé qué pero sin duda no significa que no haya sido un excelente grillo durante toda su vida El silbido de los cisnes Inclinas la cabeza cuando rezas o miras al cielo azul Toma una decisión las oraciones vuelan en todas direcciones y no te preocupes del idioma que uses no hay duda de que Dios los entiende todos incluso cuando los cisnes vuelan hacia el norte y hacen este alboroto Dios seguramente está escuchando y comprendiendo Rumi decía no hay prueba alguna del alma pero no es la llegada de la primavera y el modo en el que brota en nuestros corazones una buena señal sí lo sé el silencio de Dios nunca se quiebra pero ¿es realmente un problema? hay cientos de voces después de todo y además no crees solo sugiero que los cisnes saben tanto como nosotros sobre todo este asunto así que escúchalos y obsérvalos cantando mientras vuelan toma de todo esto lo que puedas ¿hablan los árboles? ¿le responden los árboles al viento cuando el viento les hace alguna invitación? como algunos de nosotros ¿hablan también con el sol? pienso que sí y si tal creencia requiere de una prueba déjame añadir que a veces se quejan mucho pero hay más si puedes escuchar a los árboles en sus horas tranquilas seguro que también podrás hacerlo después gritando en el aserradero me complace decirle señor muerte me complace decirle que hay fisuras en su largo abrigo negro hoy Rumi muerto en 1273 vino a visitarme y no por primera vez es cierto que no habló con su lengua sino desde la memoria y si era alto o bajo lo desconozco pero era tan real como el árbol bajo en el que me encontraba solo porque algo sea físico no significa que sea lo mejor él me ofreció un poema o dos y empezó a pasear me senté un rato sintiéndome satisfecha y sintiendo la satisfacción en el árbol no se comparte todo en el mundo y uno de los poemas contenía un árbol así que por supuesto el árbol se sintió incluido así es Rumi capaz de zafarse sin dificultad de su largo abrigo negro oh señor muerte hojas y flores a lo largo del camino si fueras John Moir querrías árboles para vivir entre ellos si fueras Emily el viaje rompiste rompiste la jaula y volaste Rumi no te preocupes las cosas se toman su tiempo no te preocupes ¿cuántos caminos siguió San Agustín antes de convertirse en San Agustín? Caminando hacia Indian River estoy preparada para la primavera pero no ha llegado todavía no aún así camino en busca de algún brote temprano se trata sobre todo de actitud estoy segura de que algo veré comienzo por el sendero escudriñando en todas direcciones los manglares como siempre permanecen en su agua amada sus hojas nuevas son pequeñas suaves y pálidas y mira el modo en el que el amanecer golpea en ellas podrían ser flores abriéndose rosas todo el mundo se hace de vez en cuando estas preguntas para las que no existe respuesta el origen del mundo la existencia de Dios que sucede cuando se baja el telón y nada lo detiene ya no habrá besos ni Super Bowl ni visitas al centro comercial rosas salvajes les dije una mañana ¿tenéis las respuestas? ¿y si las tenéis ¿me las daríais? las rosas sonrieron dulcemente perdónanos respondieron pero como puedes ver justo ahora estamos totalmente ocupadas siendo rosas momentos hay momentos que exigen ser cumplidos como decirle a alguien que le amas o regalar tu dinero todo tu corazón palpita ¿verdad? no estás encadenado ¿verdad? no hay nada más patético que la prudencia cuando lanzarse podría salvar una vida incluso posiblemente la tuya el mundo en el que vivo me he negado a vivir encerrada en la casa ordenada de las razones y evidencias el mundo en el que vivo y en el que creo es más amplio que eso y de todos modos ¿qué tiene de malo el quizás? no creerías lo que he visto una o dos veces voy a decirte algo solo si hay ángeles en tu cabeza podrás algún día posiblemente ver alguno el calor de la alegría sé de alguien sé de alguien que besa del modo en el que una flor se abre pero más veloz las flores son dulces tienen una vida corta y serena ofrecen mucho gozo no hay nada en el mundo que pueda decirse contra ellas es triste ¿verdad? que todo lo que puedan besar sea el aire sí, sí nosotros somos los afortunados deseo con todo mi corazón que esta lectura os haya gustado y hayáis sentido la esencia pura de esta poeta que siente que siente a viva flor de piel la naturaleza más auténtica y verdadera de nuestra alma Mari Oliver os doy las gracias por haberos quedado aquí conmigo hasta el final y espero que os haya gustado esta lectura del libro os mando un gran abrazo y nos vemos en el siguiente episodio gracias